Hola, llamo maestra de mi abuelo, o sea, mi amigo Piazza. Esta pequeña, como ella misma lo dice, es Marcela, quien padece de discapacidad cognitiva, retardo al desarrollo psicomotor, neurofibromatosis y otras enfermedades. Ella, digamos, me han dicho que la edad de ella es de 11, pero ella es como una niña de 6 años, más o menos, la mentalidad, digamos, el desarrollo mental. Ella está en quinto año de la escuela, pero ella, digamos, es, bueno, quizás sabe más un niño de primero, digamos, ella saca palabras, ella manda mensajes cortitos o lee palabras cortitas, pero ya como sumar, multiplicar la plata o cosas así, ella no las conoce todavía. A esta pequeña tienen que trasladarla constantemente a citas a diferentes centros médicos, pero su familia es de escasos recursos económicos. Ya ha sido sometida a varias cirugías, por lo que no puede casi caminar. Ella vive con su tía, quien la adoptó y se convirtió ahora en su madre. Bueno, aquí en Pérez está con psiquiatra, está en cuidados paliativos, en San José está en el Senar, está en el Hospital de Niños, pero, por ejemplo, bueno, en este año ya va con dos cirugías en las piernas. La de este año, ahorita, el 12 de septiembre, le hicieron una en la pierna derecha, en la cual duró cinco horas en sala. Le costó mucho despertar, duró cinco horas para despertar. Y ahorita ya está, ya está, digamos, desde arriba hasta abajo los deditos, porque hasta los tres deditos del pie le tuvieron que operar. Ella tiene un pie, ella el lado derecho es más grande que el pequeño. Ahorita cuentan con una silla de ruedas prestada, pero no adecuada para su padecimiento. Tampoco tienen una cama y menos un baño adecuado. Es una casa de bono, pero no de bono especial, digamos. Cuando ella entra al baño hay que sacar a la gente, si hay gente en la sala, por ejemplo, porque no se puede cerrar la puerta del baño, por lo pequeño que es, como ella tiene que tener el pie estirado y esas cosas. Si usted quiere colaborar con esta familia, puede llamar al número telefónico 8605-4331. ¡Gracias!